Extra, extra Pero ahora sí pide ese chido Al parecer el despreciable asesino Que puto el que se caliente Ya que caliente Extra, extra La policía no cuenta los tribunos Y siguen apareciendo cadáveres por la ciudad Se exige la captura del siniestro asesino El pino sigue vivo y sembrando ¡PORRICA! 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 Todos han perdido, lo que sí es que los regomensan por su cuerpo, muchos lo quieren matar ¡Quieren bien muertos! ¡Go! ¡Go! ¡Despino! ¡Go! ¡Go! ¡Los asesinos! ¡Go! ¡Despino! ¡Go! ¡Go! ¡Los asesinos! Los regomensan por su cuerpo, muchos lo quieren matar Tienen bien por toda su vida arranca ¡De pinos fleeco libre y haciendo de la justa Maldada MUÑO la mía, asociado su lado Llevadas y anduvos enterrados del cuarto del carter ¡Qué benditos! ¡Y a los primos darle! ¡Go! 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 ¡Un asesino! ¡Go! 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 ¡ASesinos! Un cuerpo más se agrega a la lista de asesinadas La vida ha escondido, muchos dicen que estamos todos Todos perdidos, lo que sí es que recompensan por su cuerpo Muchos lo quieren matar, quieren bien, por toda su vida arrancar El fin no es un demente, que mata gente, inocente Y él no lo siente La vida ha escondido, muchos dicen que estamos todos Todos perdidos, lo que sí es que nos recompensan por su cuerpo Muchos lo quieren matar, quieren bien, por toda su vida arrancar Oye, te voy a invitar a beber, a beber, a beber hasta el amanecer Oye, te voy a invitar a probar de la droga que acabo de comprar Yeah Defino Go, go El asesino Go, go Defino Go, go El asesino Go, go 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 Hey, gracias Go, go Go, go 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 Go, go